Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Amigos y amigas trans fans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Hunger, al terror con principal del gestal de Abominus. Y pues lo tenemos aquí reencarnando a su abuelito de la G1, ese monstruo de dos cabezas que... Que yo pocas veces lo vi en la serie, pero bueno. Pues ahí está amigos, ya completé con este Abominus y ya quiero hacer el review del gestal combinado. Ahí lo tenemos con sus dos cabezas de dragón, pueden abrir y cerrar. Los hocicos, puede subir y bajar la cabeza, puede girarla hacia un lado. Y esta misma articulación es la que sirve o funge para tobillo de este cuate. Puede levantar las cabezas, echarlas hacia atrás. Esta no es la gran cosa, el gran diseño más bien. Pero están bien. Aquí abajo tienen unas mini patitas, ahí se pueden ver. Y es nada más para hacer un mero apoyo, porque están medio feas, ¿no? Bueno, acá atrás pues también, estos que fungen de brazos. Aquí traen sus garritas, ahí se pueden ver. Y acá atrás trae su colita, muy, muy coqueta ella. Así se ve desde arriba. Bueno, pues vamos a transformarlo. Es relativamente, o suma, es sumamente sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a bajar las, lo que son las piernas. De aquí vamos a, ¿cómo le hago? Ahí está la muesca, ahí está. Subimos esto así, para cubrir lo que son los muslos. De aquí abajo vamos a abrir totalmente la boca de una de las cabezas de dragón. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Ahí está. Y los pies pues ya están, ya están hechos ahí como se pueden dar cuenta. Ahora, de aquí arriba vamos a girar hacia abajo, así. De aquí vamos a, estos vamos a levantar y echarlo hacia atrás, esto. Quiero ver si, no. Ok. Del otro lado también, levantamos, echamos hacia atrás. De aquí, levantamos esto aquí, así. Y sacamos la cabeza del combiner, digo de, de hunger. Me faltó levantar el pecho este. Se levanta de aquí el pecho y se saca la cabeza. Ahí está. Bajamos esto de aquí. Y listo. Está cotorro, este cuate. Ahí está. Ahí. Dejé mal puesto aquí. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Está, se ve imponente, se ve imponente, este. El esquema de colores es bastante peculiar, único. En moraditos. Ay, se me olvidaron estos. Esto se pone que gira y lo metemos aquí. Lo subimos, gira y lo metemos aquí. Ahí está. Y ya trae ahí como una mochila. Que termina siendo la parte del pecho de enfrente del gestalt. Ahí está, amigos. Este, no trae armas, pero trae sus pies que fungen como armas. Ahí se ven estos cañones. Y, pues, Hasbro dice que se ven bien aquí. La verdad es que yo prefiero armas y no flotadores para nadar. Trae aquí su, no sé ni cómo se llaman, prefiero decirles power-ups para, para, este, para evitar confusiones. Bueno. Pues ahí está, amigos. Uno de los últimos gestalt que ha salido. Yo creo que es el último que ha salido. Vamos a poner por acá a los de los videos que acabo de hacer. Ahí está. Me faltan, me faltan los otros. Pero ya en el próximo video verán la, la combinación de abóminos para el deleite de todos ustedes. Bueno, yo soy Trooper y estos son los Terracons. El de en medio, pues, es Hunger. De la línea Power of the Primes. Nos vemos en el próximo video. Y, y, y se me olvidó, fíjense, se me olvidaron las articulaciones, pero, eh, pues, no, son muy parecidas a las de, a las de, a las de, Superior, Superior. Ahí se ve. Bastante buenas. Aquí la, el pie puede, el pie, el pie cabeza lo puede girar para apoyarse bien y hacer una pose bonita. Ahí está. Bueno, ahora sí, nos vemos. Cuídense. Chao.